Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a una clase desde mi cocina. Hoy es una clase especial porque está dedicada principalmente a todas las mamás en su día y por supuesto a la mía, a la Jime, a la Miss Jime, que le mando un abrazo gigante. Y ya nos podemos dar un abrazo en persona. Vamos a hacer una receta dulce porque sabemos que las mamás somos súper dulceras. Vamos a hacer nuevamente una receta de biscotti, pero vamos a hacer hoy día una receta diferente, una variación. Biscotti son estas galletitas que se hacen con dos cocciones, por eso biscotti en italiano. Y son estas galletitas bien secas que se toman generalmente con el café o con el tecito, las típicas que se untan muchas veces también en el té, que son muy fáciles de hacer. Y lo bueno es que además se pueden almacenar por mucho tiempo. Se pueden dejar en un frasco al intemperie y están listas en cualquier momento en que uno quiera tomarse algo calentito, con algo dulce para acompañar y hoy día vamos a hacer una versión de biscotti de chocolate. Vamos a partir en un bowl con dos y medias tazas de harina. Pueden usar harina blanca, harina integral, harina de avena o harina de almendra disponible. Yo aquí tengo una taza de harina de avena, una taza de harina integral y tengo media taza de harina blanca. Vamos a agregar a esto, una cucharadita de polvo torneal. Yo saqué una cuchara, pero vamos a poner una cucharadita, así que es más o menos la mitad. Vamos a agregar también alta especias, ya para que esto nos quede bien saborizado y como con una onda distinta. Tengo canela. Ustedes podrían agregarle, además de la canela, si les gusta, jengibre, nuez moscada, clavo de olor. Yo le voy a poner una cucharadita de canela, que a mí me gusta mucho. Si tienen por ahí alguna mezcla, algún molinillo con estas típicas mezclas para recetas dulces y a veces no saben en qué usarla, este es el momento. El cardamomo también funciona perfecto. Vamos a mezclar, le vamos a agregar unas dos cucharadas grandes de cacao amargo. Si no tienen cacao amargo, sirve el del supermercado, cualquiera que diga cacao amargo. Si no tienen cacao amargo y tienen cocoa o tienen estos cacaos dulces, también lo podrían incorporar, pero después tendrían que agregar seguramente un poquitito menos de dulce porque esos ya vienen endulzados. Para endulzar, vamos a partir poniendo un tercio taza de o azúcar, o azúcar rubia, o azúcar de coco, o panela, o algún endulzante granulado tipo tacatosa, alulosa, xilitol, lo que tengan, ya lo que puedan. Miel, también podría ser algún sirup, si usan maple, si usan ágave, lo que tengan disponible y lo que pueda comer su mamá, por supuesto. Lo que sea apto para ustedes, ya. Pensando en personas que puedan ser diabéticas, o que tengan resistencia a la insulina, o alguna intolerancia. Yo puse ahí una mezcla de tacatosa con panela, que me quedaba un conchito de cada cosa. Pero con cualquiera va a funcionar bien, porque además después vamos a potenciar el dulzor con unas gotitas de stevia, o de endulzante líquido del que ustedes tengan. Si no quieren usar endulzante líquido para potenciar, tendrían que poner el doble de cantidad. En vez de poner un tercio de taza, tendrían que poner dos tercios. ¿Ya? ¿Se entiende? Si ponen solo azúcar, tendrían que ser dos tercios de taza. Pero yo, como no quiero abusar de esos endulzantes, quiero hacer una especie de mezcla para equilibrar y poner un poquitito de cada cosa, voy a poner gotitas de stevia. Seguimos mezclando. Voy a hacer aquí un hoyito en la mitad y vamos a agregar dos huevos. Vamos con los ingredientes más hímedos. Dos huevos. Ahí. Ah, me faltó poner y lo voy a ir poniendo por las orillas. Tengo aquí una taza de frutos secos, mixtos. Pueden ser frutos secos, pueden ser frutos deshidratados, que ahí están las pasas, los berries, los báctiles, los damascos turcos, las ciruelas deshidratadas, los higos secos. Lo que tengan, lo que quieran. Pueden ser semillas también, semillas de maravilla, semillas de calabaza, semillas de sésamo o frutos secos mixtos. Una taza en total. Esas son mis hijas que se cruzan, se cruzan por atrás. Voy a agregar también la materia grasa, que en este caso va a ser aceite de oliva. Y vamos a poner dos cucharadas. Una. Y dos cucharadas de aceite de oliva o algún aceite neutro que tengan, ya que tenga un sabor amable y suave. Y también podrían reemplazarlo por dos cucharadas de mantequilla o dos cucharadas de guí, que es la mantequilla clarificada si es que la ocupan. Yo voy a poner ahí un poquitito de amable y vamos a ir mezclando. Tengo aquí a mano también, como siempre, un jarrito con, puede ser agua, puede ser bebida vegetal, de avena, de coco, de almendra, de trigo sarraceno, de arroz, de quinoa, la que ustedes usen, si es que tienes preparada. O también puede ser una gotita de leche descremada, leche de oveja, leche de vaca, leche de cabra, la que ustedes usen. Algún líquido. Un chorrito de esto, porque todavía esta mezcla está muy seca. Como les digo, esta es una mezcla pegote. Tengo aquí esta gran bola de masa pegote. Vamos a apartar el bowl. Si pueden probar una gotita, siempre háganlo, ya. Prueben un poquitito y vean cómo está el tema del dulce. Yo siento que el dulzor es un tema tan personal que uno tiene que encontrar ahí el que le gusta exacto. Le voy a poner aquí en el mesón apenas una gotita de harina para que esto no se me pegue tanto. Y lo que vamos a hacer, igual que la vez pasada, sobre todo si tienen un horno pequeño como el mío, es que vamos a partir por la mitad. Vamos a hacer dos rollos. Ahí está. Miren qué bonito se ve. Ahí, miren. El corte con los frutos secos se ve precioso. Y vamos a hacer dos rollos. Lo que más me importa de estos rollos es que tengan, ojalá, el mismo grosor. Para que la cocción sea pareja, se vea y sí. Para que la cocción sea lo más pareja posible. Entonces, tengo aquí la bandeja del horno. Miren, papel de hornear. Ojo que el papel de hornear no es el papel de mantequilla de colegio. Es un papel que venden en los supermercados en un rollo o en las tiendas de repostería, que no se quema, porque el papel de mantequilla, si uno lo pone al horno en general, se quema. Ya, papel de hornear lo venden en los supermercados en general. Y arriba igual le puse una gotita de aceite. Y la esparcí con un pincel. Si tienen plancha de silicona, fantástico. Lo pueden hacer directamente también en la placa del horno. Con una gotita de aceite, una gotita de mantequilla. Como les acomode más. Ponemos aquí. No muy pegado, porque esto va a crecer. Acuérdense que tienen huevos y tienen polvos de hornear. Y esto se va a ir a un horno a 180 grados, precalentado, por unos 25-30 minutos hasta que crezcan y estén doraditos. Voy a hacer esa primera parte del proceso y ahí les cuento cómo seguimos. Ya, pasaron 30 minutos exactos en mi horno o no. Yo estoy usando un horno eléctrico. Siempre cuando no se especifica lo contrario, el calor es por arriba y por abajo parejo, ¿ya? Cuando uno necesita un calor específico, lo indica. Las saqué hace unos 5-10 minutos para que se enfriaran un poco. Miren cómo quedaron de preciosas. Este como que hizo un giro. Y ahora los vamos a empezar a cortar. Yo los empecé a cortar y pensé que estaba grabando y no estaba cortando. No estaba grabando, perdón. Pero con un buen cuchillo, con el mejor que tengan, y con un golpe certero, un corte certero, siempre se va a desmigar un poquitito, pero no se preocupen, no pasa nada. Es parte del proceso. Ya, mientras mejora el cuchillo, menos se desmiga. Aproximadamente de un centímetro para que no se nos desarme. Vamos a cortar ambas. Las voy a terminar y ahí les muestro cómo las ponemos y las volvemos a meter al horno. Yo no tengo un súper buen cuchillo, la verdad. Tengo este que es el mejorcito, que me las desmiga harto, pero no importa. Lo que voy a hacer ahora es que voy a ir tomando estos trocitos y los voy a volver a poner en la bandeja. Con cuidado, porque como están tibios, todavía están frágiles, porque lo que vamos a hacer ahora es que los vamos a volver a hornear porque queremos deshidratarlos. ¿Ya? Esa es la idea, secarlos. No deshidratarlos propiamente tal, ¿verdad? Porque igual van a quedar con humedad, pero secarlos. Entonces volvemos a ponerlos en la bandeja y los volvemos a llevar al horno. Ahora ya no van a crecer, así que los podemos poner juntitos unos pegados a otros. Ya, miren. Me salió una bandeja repleta, justo. Miren qué lindo además se ve el corte de las almendras, de las avellanas, del maní, de las semillas, de lo que ustedes le pongan. Y este despunte que me quedó acá, que es un poquitito del desmigue, queda como una especie de granola. Así que no lo pierdan, métanlo en un frasquito, lo pueden poner arriba de un yogur, arriba de una fruta, es exquisito. Es como un biscotti que se desintegra, ¿ya? Eso tiene que ver con su cuchillo, no pasa nada. Pero esta es la cantidad que nos va a salir. Muchos, muchos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, diez, quince, veinte, como veinticinco biscotti. Esto va a ir nuevamente al horno. Como les decía, pero un horno más suave, ya un horno bajo, a unos ciento cincuenta grados. Si su horno no tiene los numeritos, horno bajo, por unos quince, veinte, hasta veinticinco minutos vayan mirándolos. Lo que queremos es que ahora se sequen bien, pero que no se nos vayan a quemar, ni a tostar. Solamente que se sequen. Y después, cuando estén listos, les voy a sacar una foto y les subo la receta con todos los detalles. Así que espero que se animen a prepararlos. Por supuesto, tenemos un Día de la Madre diferente. A las mamás que están solas con sus hijos, pueden prepararlos en familia. A las que están solitas, pueden preparárselos ellas mismas para autorregalonearse. De verdad, es una receta muy simple y muy rica. Y espero que se motiven a cocinar. Chao, gracias. 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 Gracias.